¡Hola, hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo está mi gente? Espero que estéis súper bien y que tengáis muchas ganas de ver este nuevo vídeo. Se trata de unas compritas de Primark, un nuevo haul que espero que tengáis ganas de ver. También hay algunas cosillas en plan reposiciones de Primark, así que nada, si queréis ver lo que tengo que enseñaros, pues quedaros ahí y seguid viendo este vídeo. ¡Hola, hola a todos! Sí, lo sé, llevo unas cuantas semanitas sin grabar y bueno, es que ahora con que no tengo tiempo y que subo solo un vídeo a la semana, esto es un descontrol. Pero bueno, voy a pasar a enseñaros las cosas. Voy a empezar por la bolsa grande, así que vamos a ver, voy a ir sacando aleatoriamente, ¿vale? Y os enseño. Para empezar, esto de aquí, que son unas tapas de casa para Javi, que me encanta Super Mario y bueno, él las vio y se tiró a por ellas, básicamente. Y bueno, os voy a enseñar, valían 12 euros, este es la L, ahí lo podéis ver abajo, ¿vale? Y son tal que así, ¿vale? Tenemos ahí al Mario que es, vamos, son una monada las zapatillas, a mí, vamos, es que me encantan. Y las vimos y nos las llevamos. Así que bueno, por aquí, esto. Y ahora, os voy a enseñar, bueno, sí, os vamos, porque vaya, es de las dos, así que... Para mí, un pijama de Hello Kitty, que bueno, no sé si lo sabéis, pero si no lo sabéis, yo lo cuento. Desde hace relativamente toda la vida, o iba a decir hace relativamente poco, pero no. Bueno, hace muchísimo tiempo que soy fan número uno de esta muñequita, o gatita, o como queráis llamarlo. Y bueno, vi este pijama, esta es la parte de arriba, es una L, ¿vale? Y esta de aquí es la parte de abajo. Sobre todo me enamoré de este pijama por la parte de abajo, porque es chulísimo, vamos, es que me encanta. Y bueno, el pantalón, pues es una L también, igual que la camiseta. Y es así, y abajo tiene como esto tipo puño, así como con, ¿cómo se llama esto? Como con gomita. Y bueno, es súper calentito, porque es de esto así gordito, y es muy, muy calentito. Y creo recordar que salió por 12 euros, me parece. Pero el que sé yo, que os va a encantar, porque es una pasada, y además súper collejo, súper gracioso, es el de Javi. Es de Bad Bunny, del conejito Bad Bunny. Es este de aquí, que bueno, es enorme, como podéis ver, porque bueno, Javi es bastante grande, la verdad. Y también, bueno, pues termina así como en puño. Bueno, igual que lo más gracioso de todo, es que tiene una colita, como podéis ver, en la parte del trasero. Y aquí, esta sería la parte de arriba, ¿vale? Que son de estos cerrados, tipo kimono de estos, ¿no? Bueno, ya podéis ver que la capucha tiene la cara del Bad Bunny, del conejo, y las orejitas. Y bueno, es de manga larga, como veis, y también tiene su puño, así con la gomita, igual que el tobillo. Y me pareció, vamos, además de súper calentito, una pasada. Y está Javi graciosísimo con él. Pero bueno, no os puedo poner foto ni nada, porque no me deja. Es un sieso. Y bueno, por esta parte, hemos terminado. Y voy a pasar, bueno, pues a la bolsita más pequeña, que está bastante llena. Así que nada, voy sacando y os cuento. Bueno, por supuesto, repuse mis bastoncillos, que estos son los típicos para retocar el maquillaje, ¿vale? Yo lo que hago es retocar a lo mejor el eyeliner o el labial, por si me salgo por las comisuras. O sea, en fin, la verdad es que sacan de muchos apuros. Contienen 80 unidades, ¿vale? Y cuestan un euro. Así que súper guay. Fui la última vez que fui más a Primark a por ellos, pero no había, estaban completamente agotados. Y bueno, pues esta última que hemos ido ya de verdad, la última, última, pues sí que me lo he traído. Que ya por fin sí que había. Por otro lado, como quiero comprarme ahora para probar los desmaquillantes tipo bálsamo, en plan manteca, ¿no? Bueno, pues me he cogido estas manoplas para desmaquillar, que se supone que se utilizan solo con agua. Dice, introduzca la manopla y mógela con agua, con suavidad, frote, con movimientos circulares para retirar el maquillaje y a continuación de la vuelta para exfoliar. O sea que también son exfoliantes, pero yo los quiero para desmaquillar solo. Sé que se puede hacer solo con agua, pero yo creo que si te aplicas algún producto, pues puede ser más efectivo que si utilizas solo esto de aquí. Vienen tres, ¿vale? Tres manoplas y salen a tres euros. Es decir, que sale a un euro por manopla. A ver, ¿qué más? Me cogí velas, que bueno, soy la loca y tonta de las velas, y nos hacía falta velas de té porque ya no tenía. Y bueno, como podéis ver, es un paquete bastante importante. Contiene... Acabo de liar la palma. Se me han caído. Contiene... Se supone que cada vela dura 3,5... 3 horas y media. Y tienen... A ver si lo encuentro... 100, ¿vale? Se supone que son 100. Estoy empanada. Lo pone aquí. Estoy empanada perdida, vamos. Lo pone aquí. 100 velas, ¿vale? Y se supone... Que ya os digo que... Que son 3 horas y media lo que dura cada vela. Que no sé yo, ¿eh? Si eso será cierto. Costó 2,50. ¿Vale? Así que bueno, el paquete la verdad es que está súper bien. Ya no sé dónde poner cosas. A ver, de primar, lo último que ya me cogí fueron mascarillas. Y ya paso a enseñaros las cuantas cositas que me cogí en primor, ¿vale? Bueno, pues en primar me cogí estas 3 mascarillas. Porque bueno, cada vez que voy a primar no me puedo venir sin una mascarilla tipo monodosis. Porque, bueno, porque son mascarillas que me encantan. Y me cogí estas 3. ¿Vale? Una es para el pelo y creo que las otras son para la cara. ¿Vale? Esta es de coco. Como podéis ver. Y sale a 1 euro. Esta dice que es... Esta es para el pelo, ¿vale? Es de aceite de coco. Y es hidratante. Es para todo tipo de cabello. Dice que se masajee con el pelo húmedo y que se deje actuar. En fin. Se supone que tenemos que dejarla actuar 10 minutos. Como podéis ver, es para el pelo. Sale a 1 euro, que yo creo que está bastante bien. Esta también es del pelo y es de aceite de argán. ¿Vale? Es de aceite de argán. Ya sabéis que mi tipo de pelo es súper seco. Por el tema de que he deslizado y tal. Y creo que me pueden venir genial. También cuesta 1 euro. Y dice masajear con el pelo húmedo y dejar actuar también durante 10 minutos. Y después, bueno, pues aclarar con abundante agua. Pues nada, ya os contaré qué tal estas mascarillas del pelo. Que la verdad es que me llamaron muchísimo la atención. Y entonces, la única que hay del rostro es esta, que se supone que es rejuvenecedora. Es decir, que nos da luminosidad al rostro. Como podéis ver. Y me salió a unos 50. Así que, genial. Está súper bien. Y ya por último, os enseño tres cositas que me cogí en plan reposición de Primor. Que se trata de este agua micelar, que es de la marca Evoluderm. ¿Vale? Tenía ganas de probar el agua micelar de Evoluderm desde hace ya tiempo. Porque la vi en muchos canales de Youtube, por las redes sociales, etc. Y me llamó la atención. Entonces me cogí esta, que es la de... La de pieles normales, ¿vale? Es la... Había dado una para pieles mixtas, grasas. Y esta, que creo que es para pieles sensibles o algo así. Pieles reactivas. ¿Vale? Lo pone aquí. Evoluderm es agua micelar para pieles reactivas. Trae medio litro y costó 3,99. Vamos, 4 euros. ¿Vale? Así que ya os contaré a ver qué tal me va. Y por último, fui a reponer mi eye primer. Es decir, el primer para las sombras. Que es este de aquí. Que ya sabéis que Primor. Pone el fiso alrededor de las tapas y está un poquito guarrete. Así que me lo vaya a perdonar. Y es la de Essence. Es la de... I Love Color, creo. Que se llama. I Love Color Intensive. ¿Vale? Me costó, creo que fue un euro y pico. Así que súper bien. Y por último, os enseño que me cogí nuevamente el sellador para cejas de Make Me Brow de Essence. Que bueno, es el sellador que más me gusta. Contiene fibra, como todos sabéis. Porque vamos, esto seguramente ya lo conoceréis más que de sobra. Y bueno, pues estas son las cositas que me cogí en Primor. Ya os digo, fueron cositas así, vamos, que ya las he utilizado y las tengo más que probadas y que me encantan. Y como se me han terminado, pues nada, las he cogido de nuevo. Así que nada, pues ya cuando pruebe todas estas cositas, ya os contaré qué tal me va. Bien en productos terminados o bien en un vídeo aparte. En fin, no sé, ya veríamos. Y nada más, pues esto ha sido todo por el vídeo del haul de Primor y Primark. Y nada más, un besote enorme y nos vemos en un próximo vídeo que será prontito. ¡Chao! Ah, y os recuerdo que bueno, que me sigáis en las redes sociales, que os las dejo o bien en la cajita de descripción o por la pantalla. En fin. Y por supuesto, si no estáis suscritos, me dais un like si os ha gustado este vídeo. Y por supuesto, pues nada, si os gusta de verdad, suscribiros a este canal para no perderos ninguno de estos vídeos que voy subiendo pues todas las semanas. Así que nada, un besote muy muy fuerte y hasta la próxima. ¡Chao!